Señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República de Costa Rica. Señor Michael Soto Rojas, Ministro de Seguridad. Señor Jeffrey Montoya Rodríguez, Alcalde de Pérez Celedón. Señora Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes. Señor Luis Almagro Leme, Secretario General de la OEA. Señor Representante, Residente de Naciones Unidas en Costa Rica, Licenciado Hermes González Álvarez, Presidente. Señor Licenciado Adrián Valverde, Director Ejecutivo Fundeprode, Derechos Humanos Costa Rica y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Reciban un cordial saludo y el mejor de los deseos en sus funciones. Por medio de la presente, los aquí firmantes al amparo del artículo 1 de nuestra Carta Magna, todos ciudadanos multietnicos y pluriculturales, en vista de los violentos acontecimientos que se viven en los territorios indígenas de los cantones de Buenos Aires, Pérez Celedón, Huatuzo y otros, nos dirigimos a su persona con la intención de entregar formal ultimátum y solicitud de cese a la violación de derechos fundamentales contenidos en el marco normativo nacional y derechos humanos internacionales reconocidos. Las razones que nos mueven como un bloque nacional contra el racismo y la discriminación se fundamentan en los siguientes hechos. Número uno, que células políticos indígenas patrocinadas, asesoradas y promovidas por ONGs nacionales e internacionales han venido implantando ideologías impulsadas por pseudo líderes indígenas en los territorios, llevando a que terceros procedan a las invasiones de propiedades ocupadas por personas indígenas de etnias distintas a la suya, a propiedades ocupadas por personas consideradas no indígenas que tienen tierras ocupadas desde antes del establecimiento de la ley indígena. Número dos, que esos grupos invasores están integrados por indígenas mestizos, nicaragüenses e incluso no indígenas que tales acciones violatorias no cuentan con el consentimiento de los pueblos indígenas. Número tres, que tales invasiones generan odio, racismo, discriminación, corrompen la sana convivencia y el buen vivir de los territorios indígenas, violenta los derechos constitucionales, la ley indígena y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Número cuatro, que los pueblos indígenas en más de un 85% rechazan las invasiones, el racismo, la discriminación, el apartheid cultural y las violaciones a las normas jurídicas. Número cinco, la constitución política reconoce los derechos fundamentales de todos los costarricenses por igual. Número seis, que la tortura emocional, el traslado forzado, los actos de violencia, el racismo y la discriminación que enfrentamos día con día nos ha llevado a buscar el auxilio de las autoridades y las fiscalías judiciales nos han indicado que no existe normativa para judicializar a los indígenas que realicen este tipo de acciones. Número siete, que ante la falta de normativa la costumbre se convierte en ley. Número ocho, que con el afán de establecer un orden social y el fiel cumplimiento de lo establecido en el Convenio Internacional 169 de la OIT en materia de procedimiento para que los pueblos indígenas puedan fijar su destino por medio de procesos consultivos, le solicitamos lo siguiente. Ejecutar de manera inmediata las medidas cautelares y de desalojo de terceros emitidas por las instancias judiciales, mismas que, al no haber sido aplicadas, permiten que se estén violentando los derechos de procesión, propiedad indígena o libre tránsito de aquellos que gozan de la protección de derechos fundamentales y humanos. Incidir para que sea retirado el proyecto 22456, presentado por la diputada Nielsen Pérez y que pretende modificar la ley indígena 6.172. Todo por cuanto la retroactividad de la ley no está permitida en la constitución política y las pretensiones por modificar el artículo 5 de la ley 6.172 sería un grave accidente jurídico. Que si en el plazo de dos semanas nuestras solicitudes no han sido atendidas y ante la incapacidad del Estado costarricense para resolver lo anterior expuesto, estaremos invocando el derecho consuetudinario y procederemos a resolver nuestros asuntos internos de la forma que nuestros ancestros indígenas los resolvían. Exhortamos a sus excelencias a que atiendan de manera pronta y cumplida sus responsabilidades contenidas en los artículos 2, 3, 4 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y puedan a su vez incidir de manera positiva en la búsqueda de una solución pacífica y apegada a la legalidad.